Vamos a hacer un espirocabo. Entonces le vamos a meter la aguja. Y le vamos a poner la navaja. Vamos a meter la aguja. Como nuestros palitos están chiquitos, los vamos a dividir en dos. Vamos a poner una aquí. Y la separamos. Y ya, la ponemos a freír. Ya.